Con el objetivo de continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana desde el día jueves 4 de mayo, la Municipalidad Provincial de Mainas, liderada por la arquitecta Adela Jiménez Mera, a través del programa Mainas Segura y con el apoyo de la Asociación de Concesionarios de Vehículos Motorizados de Iquitos, dio inicio la campaña gratuita de pintado de placas de motocarros, así como la formalización para aquellos que quieran obtener o renovar su licencia de conducir de vehículos menores. Esta campaña se viene ejecutando en las inmediaciones de la Plaza 28 de Julio y compete a la implementación de la Ordenanza 020-2016 de la Municipalidad Provincial de Mainas, en la cual indica que los motocars usen la placa de rodaje en la parte posterior central del toldo, todo ello con la finalidad de velar por la seguridad de la población, ya que generalmente existen actos delictivos que se realizan mediante motocars sin placas de rodaje, pues esta implementación favorecerá en la identificación de los mismos, gracias a las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo de Emergencia de Mainas. Así es, bueno, está haciendo trabajo en conjunto con la empresa privada, con la Asociación de Concesionarios de Vehículos Motorizados, como tú verás, están las distintas marcas, entonces están trabajando con nosotros de la mano, por un lado la exhibición de los vehículos que tienen, para ofrecer ofertas a los que quisieran comprar ese tipo de vehículos, y por otro lado, con la campaña de formalización que se está haciendo para aquellos que quieran obtener su licencia de conducir o quieran renovarlo. Asimismo, también esta asociación nos está apoyando con el pintado de placas en el techo de los vehículos mototaxis, como ustedes podrán ver. Son tres días de actividad que tenemos jueves, viernes y sábados.